Para la agencia de noticias derfe, para derfe.ar, vamos a charlar con la diputada provincial electa por el Frente Amplio por la Soberanía, Claudia Balague. ¿Cómo estás, Claudia? Andrés Batistela, te saluda. ¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ya nos vas a decir si son dos o tres diputados, pero más allá de eso, una muy buena elección la que hicieron con Carlitos del Frade a la cabeza. Sí, la verdad que estamos muy contentos porque, bueno, en un contexto tan difícil de crecimiento de la derecha, de la ultraderecha, casi de los neofascismos, diríamos, a nivel nacional, un frente de izquierda democrática, de progresismo, con diez fuerzas políticas que confluimos en muchas ideas, en muchas propuestas, y sobre todo en muchos valores democráticos, ¿no? Y pensando siempre en la gente, creo que logramos un muy buen respaldo, más de ciento treinta mil votos, así que estamos, este, contentos, con muchas ganas de seguir trabajando en la legislatura, y por supuesto de, de pelear por nuestras propuestas, que algunas quedaron demoradas estos años por el Senado, así que esperamos que también algún cambio en el Senado pueda viabilizar alguna de las leyes que proponemos. ¿Cómo es el tema, Claudia, para saber si Fabián Palo Oliver también los va a acompañar o no? No, nosotros estamos seguros, este, hace muchos años que participamos en política, hicimos todos los cálculos necesarios, el sistema DONT, eh, da claramente tres diputados para el Frente Amplio por la Soberanía. Eh, hay siempre una disputa con un un decreto ley vigente desde el ochenta y cuatro, eh, con respecto al famoso piso electoral, con el cual la verdad que no estamos de acuerdo, y nosotros hemos presentado un montón de propuestas para que eso se derogue, pero no, no sucedió, no pasó por la legislatura. Entonces, las reglas de juego son las vigentes, y esas reglas de juego vigentes son las que nos dan, eh, que tenemos, eh, tres diputados en la Cámara en estos momentos. Eh, hablaste recién del avance de de la ultraderecha y cómo también espacios como el de ustedes empiezan a tener, no sé si decir un refugio, pero un crecimiento que quizás años eh anteriores no tenían. La verdad que sí, es muy notorio el crecimiento de esta nueva conformación política, de este nuevo frente, este, creo que fuimos muy claros en las propuestas, tuvimos una campaña electoral prácticamente sin recursos, con los recursos propios, con el trabajo militante, con muy pocos medios de comunicación que que nos han sacado, como es el caso del tuyo, y muchos otros más que nos han eh permitido que nuestra palabra llegue a a cada santafesino y a cada santafesina, bueno, y en esas condiciones tuvimos un respaldo, pero importantísimo. Yo creo que hay que construir esta alternativa para el futuro de Santa Fe y de la Argentina, eh, hay que poner mucha fuerza en esto, es una nueva esperanza, las propuestas de derecha y ultraderecha no van a traer soluciones a los problemas que tenemos, al contrario, creo que van a agudizarlos, y bueno, la gente finalmente eh encontrará propuestas innovadoras, propuestas que que piensan en los derechos y que de alguna manera también este garantizan con transparencia, con coherencia, con muchos años de trabajo, que podemos llevar adelante realmente cosas importantes. ¿Qué sentiste, Claudia, vos como militante dirigente del Partido Socialista de tantos años, cuando viste al socialismo en su conducción hoy, este, en un escenario en el que luego subiría a Patricia Bullrich, por ejemplo? Bueno, la verdad que mucha tristeza, ¿no? Son tantos años, el Partido Socialista tiene más de 130 años, y siempre fue muy, pero muy coherente con sus valores, con sus ideales, con la defensa de los trabajadores, con la defensa de los que menos tienen, con la defensa de 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 los feminismos, ¿no? Una luchadora como fue Alicia Moró de Justo, ver hoy que en el mismo frente está, por ejemplo, Walter Guione, que en el mismo frente este hay gente que de ninguna manera piensa como nosotros pensamos toda la vida. Por supuesto, Patricia Bullrich, con sus propuestas cada cada vez más derechizadas y cada vez más represivas. Y bueno, la verdad que es una una enorme tristeza, creo que no fue una buena decisión, pero bueno, será para rever a futuro hacia el interior de nuestro querido Partido Socialista. Y en respecto al Frente Amplio por la Soberanía, ¿ya se dieron el debate del escenario nacional y esta llegada de Javier Milei? Mirá, la verdad que lo estamos charlando, lo estamos debatiendo, por supuesto que para nosotros sería terrible, realmente terrible, que un personaje como Javier Milei llegara a la presidencia en Argentina, es una propuesta que no solo que no es nueva, sino que ya fracasó en todo el mundo, fracasó también en Argentina en los noventa, si nos fijamos con detalle vamos a ver que son hasta los mismos personajes, los que regresan a la política, ¿no? Domingo Cavallo y tantos otros que ya nos han dejado como nos dejaron en lo que después desembocó en el dos mil uno, ¿no? Y esa crisis enorme que tuvimos en Argentina. pasa que muchos parece que perdieron la memoria o que no han leído historia o que no, la bronca y el malestar no les deja ver una realidad que es absolutamente contundente. Hablar de vouchers educativos, hablar de que la salud pública es una estafa, bueno, contra los derechos humanos, la verdad que han sido terribles las declaraciones del candidato a presidente y la candidata a vicepresidenta. Creo que hay que estar muy atentos que esos avances hay que contrarrestarlos con propuestas, con ideas, con claridad, con claridad hacia la gente en cada una de las cosas que decimos y bueno, esa es nuestra, es parte de nuestra tarea como dirigentes políticos, ¿no? Tratar de llevar alguna claridad y algún panorama a la gente para que pueda elegir con otro criterio. Entendemos, por supuesto, la bronca, el malestar, eso lo tenemos todos, pero también hay que pensar que las cosas pueden estar peor, ¿no? No centrarnos en que en un cambio realmente pueda conducir siempre algo mejor, también puede conducir algo peor y creo que eso hay que explicarlo con total claridad. Claro. La última, Claudia. Bueno, ¿qué se espera o qué nos van a entregar tres diputados y diputada vos en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe? Bueno, la verdad que tenemos muchas ideas, muchas cosas que ya venimos trabajando. Por supuesto que Carlitos del Frade trabaja mucho la problemática del narcotráfico, con muchas propuestas para trabajar ese terrible flagelo que tenemos hoy en Argentina y en Santa Fe. Fabián Palo Oliver trabaja mucho la transparencia en la justicia. Hay muchas propuestas que vinculan a eso. La transparencia en las campañas políticas que creemos que la verdad que esta última fue aberrante, ¿no? El gasto tremendo en publicidad que podría estar volcado a otras cosas, a otras necesidades de la gente. Bueno, yo trabajo fundamentalmente en los temas de educación, de niñez, de salud. La última ley que presenté es contra el abuso infantil y una comisión por la verdad para los abusos que hayan sufrido en cualquier momento de su vida a las personas, que no prescriban y que puedan hablarlo en un contexto de cuidado, de respeto y donde realmente las cosas se averigüen y se lleven a la justicia, ¿no? Que creemos que es la única reparación posible en ese marco. Así que, bueno, tenemos muchas propuestas. Jornada laboral de seis horas, es otra de las leyes de Carlos del FRADE. Ley de educación, por supuesto, que la hemos trabajado en conjunto y que esperemos que sea realidad en este próximo periodo legislativo, es una vergüenza tremenda, somos la única provincia que no tiene ley de educación. Ley de salud, algo que trabajamos muchísimo con el queridísimo Chino Drizun, un compañero del partido que tiene larguísima experiencia en el área de salud. Así que, bueno, hay mucho trabajo por delante y estamos muy entusiasmados en seguir creciendo. Claudia, felicitaciones, te agradecemos por tu tiempo y la seguimos en cualquier momento. Muchísimas gracias, un abrazo grande. Hasta la próxima. Chau, chau.